Se remata el jacarito Se vende como terreno No quiero vivir solito Soportando su recuerdo Mejor lo doy baratito Y a ver pa' donde me pierdo Por miles de sacrificios Levanté cuatro paredes Me retiré de los vicios Me olvidé de otras mujeres Y ahí a mi jacarito Los dejo por los placeres Cuando veo los crisantemos Que planto en el patiecito Me duelen más los recuerdos Por eso vendo mi jacarito Me urge largarme muy lejos Para olvidarme un poquito Cuando la veo en su retrato Quisiera despedazarla Pero si lo miro un rato Me dan ganas de besarla Y hay veces que no me aguanto Y tengo que acariciarla A veces llego y lo toco Y olvido que estoy solito Y antes que me vuelva loco Me mató mi jacarito A ver si me olvido un poco De su cuerpo tan bonito Cuando veo los crisantemos Que planto en el patiecito Me duelen más los crisantemos Me duelen más los recuerdos Por eso vendo mi jacarito Me urge largarme muy lejos Para olvidarme un poquito Por eso vendo mi jacarito 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 Por eso vendo mi jacarito